A mí la noche me encanta, así que si oscurece más temprano, por mí... Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos con un hashtag datazo espectacular, me encanta poder estar haciendo estos videos, ir a lugares, entrevistar gente, poder mostrarle a ustedes cosas y demás. Vamos a hablar de usos horarios, cómo se armaron los que hay en el mundo, cómo estamos en Argentina, otros países que están medio en la misma que nosotros. Y cosas muy, muy bizarras. Creo que va a quedar buenísimo, así que arranquemos. Vamos a empezar contando cómo llegamos a los usos horarios. Antes que nada, usos de usos horarios va con H. Siempre que hay un tuit o alguna otra cosa de alguien que habla de usos horarios aparece un comentario corrigiendo, poniendo que usos va sin H. Y no, está bien con H, porque no es uso horario de usar, onda se usa este horario, sino que es la palabra uso con H, que es el aparato ese que se utiliza para hacer hilos, que es como más gordo en el medio y se achica en las puntitas, con el que se pincha la bella durmiente. Obviamente si lo ves en el mapa todo aplastado, en la proyección equirectangular o en la mercator, un día tenemos que hacer un tatazo de proyecciones y romper el ñoñómetro. Bueno, si lo ves en esas son todas columnas derechitas, pero si lo ves en el globo, cada uno de los usos son como un gajito que se parece justamente al uso del hilo. Espero salvarme y que no haya nadie comentando acá, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter que uso va sin H. No creo que lo vaya a lograr, pero bueno. Bueno, vamos con cómo llegamos a los usos. Ya contamos en este video cómo las ciudades llegaron a tener un reloj y una hora oficial. También de dónde viene el o'clock y por qué algunos relojes dicen I, 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 I en lugar de I, B, que es lo que correspondería. Cuando termines este video, mírate este. Entonces ahí cada ciudad tenía una hora oficial, pero cada una tenía la suya basada en las observaciones que les pintaban. Pero igual no había mucho problema, porque para ir de una ciudad a otra tardabas bastante, entonces una diferencia de minutos como que no te hacía demasiado problema. Hasta que aparece el ferrocarril. Y ahí fue como medio necesario estandarizar la cosa, porque el ferrocarril llegaba mucho más rápido y todos teníamos que estar de acuerdo en qué horario llegaba y a qué hora se iba. Y ni qué hablar cuando apareció el telégrafo, que la comunicación era casi inmediata. Entonces aparecieron las zonas horarias del ferrocarril, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde las estaciones seguían como este sistema de franjas para dividir el país. Y ahí se empezó a hablar de armar un sistema mundial de zonas horarias. Hasta que en 1884 se hace la Conferencia Internacional del Meridiano. Y ahí dicen, vamos a agarrar el meridiano de Greenwich. Se pronuncia así, aunque yo la mayoría del tiempo voy a decir Greenwich, porque me da mucha fea que decir Greenwich. Queda muy cacofónico. Bueno, y vamos a medir a partir de este meridiano. Este es el famoso GMT, o sea, Greenwich Mean Time, o sea, tiempo malvado de Greenwich. Mentira, es tiempo medio de Greenwich, es un chistón. Pero los distintos países tardaron en sumarse. Para principios del siglo XX casi todos los países sí tenían una hora oficial, pero no todos tomaban la referencia de Greenwich. Al final estoy diciendo Greenwich, todo el tiempo. Por ejemplo, Francia siguió usando bastante tiempo su hora, que eran nueve minutos y medio adelantados del de Londres. Pero de a poco se fueron sumando y para la década del 1930 ya la gran mayoría de los países se habían adaptado a este sistema. El último fue Nepal en 1986, que igual para lo que hizo Nepal, que gana de hacerte ver Nepal, ahora les cuento. Después las siglas GMT fueron reemplazadas por UTC, Coordinated Universal Time, o sea, tiempo universal coordinado. Que es medio lo mismo que el GMT, pero ahora se mide con un reloj atómico en vez de observar el sol. Y fin. Cuestión que así quedó dividido nuestro globo terráqueo en franjitas de 15 grados de longitud para cada hora. Si te pasás de los 15 grados pasás a la hora siguiente. Y en el antimeridiano de Greenwich, o sea, en el meridiano 180 grados, si lo cruzas cambias de día para un lado o para el otro. Y listo, tenés 12 horas para un lado, 12 horas para el otro. O sea, 24 usos horarios, 25 en realidad, porque está el 0 también. El más 12 y el menos 12 son como la mitad de finitos. Oye, oye, despacio cerebrito. Y según la diferencia con Greenwich, le pones más 1, más 2, o menos 1, menos 2, depende si estás para el este o para el oeste. Y listo, todos contentos y todo prolijito, ¿no? No, claro que no, obvio. Somos seres humanos, mirá si la íbamos a hacer así de fácil. En primer lugar, ¿cuántos usos horarios dijimos que había 25? Ojalá, hay 38. Pero si son 24 horas, ¿cómo hay 38? Bueno, porque hay usos horarios intermedios. Y bocha, además. ¿Qué quiere decir con intermedio? Bueno, ponele que en Argentina estamos en el menos 3 y Chile está en el menos 4. Bueno, es como si un país, ponele Bolivia, agarrara y dijera, nosotros vamos a estar en el menos 3 y medio. O sea, menos 3 horas y media. Y no es un país, ¿eh? Hay un montón que están en usos horarios de media hora. La Polinesia Francesa, una parte de Canadá, Irán, Afganistán, India, Sri Lanka, Myanmar, varias partes de Australia. Todos esos tienen un uso horario que termina en 30 minutos. Nepal, del que habíamos hablado recién, antes usaba el mismo uso horario de la India, que era UTC más 5.30. Pero en 1986 decidieron adelantar 15 minutos más los relojes y entonces quedó un uso horario propio, el UTC más 5.45. O sea, 5 horas y 3 cuartos más que la hora de Londres y un cuarto más que la India. Lo bueno es que con sus vecinos del sur son 15 minutos de diferencia nada más, no es tan grave. Con sus vecinos del norte, el temita es un poco más complicado porque China es un país muy extenso y atraviesa 5 usos horarios. Algo parecido a lo que pasa con Rusia o con Estados Unidos, que son países tan anchos que tienen varios usos horarios dentro del país, lo cual es lógico. Bueno, en China decidieron tener un solo uso horario en todo el país basado en el horario de Beijing, que está bastante al este, que es UTC más 8. Obviamente en el este no hay tanto problema, pero a medida que te vas yendo para el oeste en China, se empieza a complicar. Primero con saltos grandes de horario cuando pasas la frontera para el norte o para el sur. Por ejemplo, la frontera con Nepal, que está al sur de China, tiene una diferencia de 2 horas y cuarto por la gente de Nepal. Pero con Afganistán, por ejemplo, tiene 3 horas y media. Y después lo que pasa es que todo empieza más tarde en el oeste de China, porque obvio, el sol sale tipo 10 de la mañana. Entonces capaz almorzas a las 5 de la tarde. Igual yo almorcé un montón de veces a las 5 de la tarde y aquí estoy. Después tenemos países que están como corridos del horario que le tocaría. De esos hay muchísimos. Hola, ¿qué tal? Sí, acá, Argentina. Hola, ¿qué tal? España, vos también. Hola, ¿qué tal? Chile, Uruguay, no se hagan los distraídos ustedes. México, deberías capaz tener dos usos horarios, pero bueno, vaya y pase. Hay un mapa muy lindo que pinta en blanco, rojo y azul los países que están desfasados y cuánto están desfasados. Link a este mapa en la descripción. El caso de España es que Franco adelantó los relojes en 1940. Algunos dicen que por el horario de verano. Otros dicen que para estar alineado con la Alemania nazi de ese momento, que había medio impuesto ese horario, el de Alemania, a todos los territorios que conquistó en la Segunda Guerra Mundial. Cuestión que ahí quedó el horario de España y nunca lo volvieron a sacar. Nunca lo volvieron a poner en el UTC 0, que es el que le correspondería. Igual que, por ejemplo, Portugal, con el que están pegados y tienen una diferencia horaria. O con el Reino Unido. El caso de Argentina es parecido en cuanto a que lo cambiamos en algún momento y nunca volvimos atrás. Y hace un tiempo me topé con un hilo muy interesante en Twitter de Diego Golombé que explicaba este caso y que hicieron todo un análisis científico. Y además, él y su equipo estudiaron los efectos que esto causa en la gente. Y le pedí si se copaba que lo explique para este video. Uno de los desfasajes más comunes que ocurren en muchos lugares del mundo, no solamente en Argentina, es que la hora establecida políticamente no está de acuerdo con la hora geográfica. Argentina adhirió a esta Convención de Usos Horarios en 1920. Adhirió correctamente en el horario que le corresponde geográficamente, el uso horario menos 4. Y eso anduvo bárbaro hasta que de pronto se empezó a considerar en el mundo que valía la pena tener dos horarios a lo largo del año. Un horario de verano y uno de invierno. Basado en que correspondería en invierno empezar un poquito más tarde, cosa de ya aprovechar la luz solar, y en verano aprovechar esa misma luz solar para empezar más temprano. Y Argentina se sumó con esta misma idea de ahorrar energía. Después empezó a verse que el ahorro de energía no era tan importante. E incluso que este ahorro, si uno ha sido un análisis de costo-beneficio, se volvía un detrimento porque el cambiar de horario de verano y invierno tiene sus desventajas, tiene sus consecuencias. Argentina dejó de alternar hace ya unos cuantos años, pero no se tomó en cuenta cuál debiera ser el horario en el cual tenemos que quedarnos durante todo el año. En lugar de quedarnos en menos 4, nos quedamos en menos 3. Si uno mira el mapa, esto no es el lugar donde tiene que estar Argentina. Argentina está atravesado por el uso horario menos 4, e incluso hay una franja que está atravesada por el uso horario menos 5, la franja de las provincias más de la cordillera. O sea que estas, si están en menos 3, están 2 horas desfasadas con respecto a su horario natural. Se quedó en esto y estamos desfasados. Estamos al menos una hora desfasados. ¿Cómo se soluciona esto? Lo primero sería volver a estar en nuestro horario natural. Sí. Estaríamos todos mucho mejor si estuviéramos en este horario. Aprovecharíamos sobre todo mucho más la hora de la mañana, la hora de luz de la mañana, particularmente en invierno. Si al empezar un poquito más tarde, claramente tu día empieza con luz. Esto tiene un problema, por supuesto. Ganás horas de luz durante la mañana y perdés algunas en la tardecita. Claro, volvés de la escuela cuando ya es de noche, por ahí en invierno. Si volvés en el turno tarde o el turno noche, sin duda. Claro. Y eso a la gente no le gusta. Estás robando las de luz a la noche. Pero biológicamente, si uno tiene que elegir, elegís las horas de luz de la mañana. Esa luz es la nafta del reloj biológico. Es la que más te pone alerta, más te sincroniza, más te da energía para seguir el resto del día. ¿Qué habría que hacer, digamos, de acá en adelante para que nos lo vamos a acomodar? Bueno, además de todas las cosas que hay que marcar, ahí tenemos un pendiente enorme de cosas para hacer. Hay que hacer mucho lobby y mucha educación. Esto se enmarca dentro de los problemas que tenemos por el sueño en general. Y la gente no lo sabe. Para la mayoría de la gente el sueño es un lujo, una comodidad. Y si puedo, duermo un poco más. Y si no lo recupero el fin de semana. Y si no, no pasa nada, ¿viste? Puedo dormir un poquito menos. Y pasa. Si vos estás durmiendo a 10 horas, si estás durmiendo mal, si estás durmiendo poco, si no recibís la luz diurna, las consecuencias son importantes. Obviamente vas a estar más sonoliento, vas a estar con sueño, vas a estar de mal humor, porque la falta de sueño y la falta de luz durante el día afecta el estado de ánimo. Pero si esto se vuelve crónico, también va a afectar tu salud. Va a afectar tu peso, tus cuestiones metabólicas, tu sistema inmune. Y esto es todo un paquete que tenemos que contarlo. Las decisiones que tomamos las tenemos que tomar con evidencia. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos desde la ciencia. Contar qué pasa con el sueño. Después vienen las decisiones políticas. Y son difíciles. A ver, los usos horarios son políticos. Vos ves el mapa del uso horario y no es un gajito de tierra, es cualquier altura. Van por cualquier lado. De hecho hay países que han decidido usos horarios con media hora. Usos horario 0.5, porque sí. O países muy anchos, como China, que debiera tener por lo menos 4 usos horarios y tiene uno solo. Políticamente decidieron, somos una única China y tiene un único uso horario. Eso son unos trastornos tremendos. Así que es una cuestión política y debe decidirse políticamente, pero con sustento científico. Y eso de que los usos horarios son políticos queda muy claro en algunas rarezas. Así que acompáñenme a ver lo más bizarro de los usos horarios. Sí, lo de Nepal de 5.45 es el vermucito. Primero que nada, recuerden que dijimos que eran 24 horas divididas en 25 usos horarios. Pero que en realidad no eran 25 usos, sino que eran 38. Bueno, tampoco son 24 horas. Son 26 horas. Les explota la cabeza. Se agrandó el día, ¿qué pasó? Obviamente no son 26 horas del día, claro, estoy haciendo un chiste. Esta cosa rara se la debemos a la gente de Kiribati. Kiribati primero eran solamente las Islas Gilbert, que están en el uso horario más 12. Pero después sumaron al país las Islas Fénix y las Islas de la Línea, que están en los usos menos 11 y menos 10. Están del otro lado de la línea del cambio de fecha. Entonces, el país era un lío en ese momento, porque vos ibas de una parte a otra del país. Y no solamente tenías una diferencia horaria, sino que además estabas en dos días diferentes. Imagínense los problemas que eso traía. Así que en 1994 dijeron, vamos a solucionar esto. Y vos dirás, pasaron todas las islas a un solo uso. No, siguieron con tres usos como estaban antes. Las Islas Gilbert siguieron en más 12. Pero para estas Islas Nuevas que habían sumado al país, que están más al este que las Islas Gilbert, se inventaron unos usos nuevos. Se pusieron más 13 y más 14. Muy conveniente también para el turismo de la gente que quiere ir a ser los primeros que festejan Año Nuevo. ¡Feliz! 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 ¡Mirá lo que sento! ¡Vamos! Así que Kiribati tiene dos grupos de Islas del futuro, metidas en medio de un montón de islas que están viviendo en el pasado. Pero además, ese cambio trajo otro problema. Porque no es ajustar un reloj como los países que tienen horario de verano que adelantan atrás en una hora. Es ajustar un día entero. Bueno, en esas islas se saltearon el 31 de diciembre de 1994. O sea, hicieron la cena de fin de año el 30 de diciembre de 1994 y después de eso vino el 1 de enero de 1995. Y en 2011 Samoa, que es otro país insular, hizo exactamente lo mismo. Pero en vez de saltearse el 31 de diciembre, se saltearon el 30 y pasaron del menos 11 al más 13. Por supuesto, quienes cumplían Año en esas fechas se quedaron sin cumple. Porque siempre pegándonos a los que cumplimos años a fines de diciembre o principios de enero. Total, claro, para el cachetazo estamos siempre nosotros, ¿no? Siempre. Pero hay más. Las Islas Chatham de Nueva Zelanda también tienen un uso de horario medio raro. Es más 12.45. Nueva Zelanda adoptó el más 12, pero la gente de las Islas Chatham medio que no se quisieron plegar. Y empezaron a usar ese 45 minutos adelantados. Y después de un tiempo, cuando se dieron cuenta que la gente de la isla no se adaptaba al resto del país, hicieron una votación, un referendo, a ver qué querían hacer. Si querían quedarse con el más 12 o con el más 12.45. Y ganó el más 12.45 por 35 votos a favor y 2 en contra. Me mata que un uso horario propio lo hayan elegido 37 personas. Pero tengo algunas bizarreadas más. Australia también es muy extensa y abarca 3 usos horarios. Y tienen 3 usos horarios. Hasta ahí estamos viendo. Pero no como están en el mapa. La parte oeste, la que le correspondería al más 8, está en el más 8. Bien. La parte este, que le toca al más 10, está en el más 10. Bien. La parte del medio, que debería ser más 9, es más 9.30. O sea, tienen 3 horarios. Más 8, más 9.30, más 10. Pero esto no es todo. La parte más 8 no tiene horario de verano. Pero sí tienen horario la parte más 9.30 y la parte más 10. Que se van a más 10.30 y más 11. Pero no se va toda la franja vertical como correspondería. Ambas se parten casi al medio en forma horizontal. Los australianos se inventaron un uso de horario horizontal, perpendicular al resto de los usos. Y las que usan el horario de verano son las partes del sur de cada una de las franjas. O sea, que en verano en Australia tenés 5 usos horarios. Más 8, más 9.30, más 10, más 10.30 y más 11. Pero el más 10.30 queda más al oeste que el más 10. Así que cuando amanece en la parte este de Australia, está amaneciendo más temprano y más tarde, al mismo tiempo que la parte central. Si te duele la cabeza por el razonamiento, está bien, a mí también me duele. Pero hay más. Si miramos bien bien en el mapa, van a ver que en la parte que es más 8, abajo a la derecha, hay una franjita chiquitita que es más 8.45. Estos son 5 pueblos australianos en los que no vive casi nadie que decidieron usar ese uso horario. Y quedó. Por último, si recuerdan el video de las fronteras raras, este, recordarán que hablamos de los enclaves. Bueno, con los usos horarios pasa algo parecido en el estado de Arizona en Estados Unidos. En la parte noreste del estado se encuentra la nación Navajo, que es una reserva india que se extiende por tres estados. El propio Arizona, Utah y Nuevo México. En verano, la gran mayoría de los estados de Estados Unidos cambia el horario a horario de verano, pero Arizona no. Es uno de los pocos estados que no cambia el horario. Pero la nación Navajo sí cambia el horario porque dos de los tres estados sobre los que se extiende sí la cambian. Hasta acá no habría drama. Tendríamos el estado de Arizona que no cambia el horario con un pedacito que sí. Pero dentro de la nación Navajo se encuentra la reserva Hopi, que es otra reserva india distinta de la nación Navajo, que tiene dos enclaves dentro de la nación Navajo y que está dentro de los límites de Arizona. Y la reserva Hopi no cambia la hora. O sea, en verano, cuando en el estado de Arizona son las 7 de la tarde, en la nación Navajo, que es un pedazo del estado de Arizona, son las 8. Pero dentro de la nación Navajo, en los dos pedazos de la reserva Hopi son las 7. Pero hay más. Dentro de la parte grande de la reserva Hopi, hay una pequeña parte, un enclave, digamos, de la nación Navajo. Dentro de la reserva Hopi, que está dentro de la nación Navajo, que está dentro de Arizona. Y ahí, en ese pedacito de la nación Navajo, que está dentro de la reserva Hopi, son las 8. O sea, es 7, 8, 7, 8. Lo más lindo es que me fijé en Google Maps a ver si se podía unir. Y hay una ruta que une todo esto, que es la AZ264. Que si fueras por ahí en verano, además de cagarte de calor durante más de 5 horas en auto, haciendo este camino que te muestro, tendrías que cambiar tu reloj de horario 8 veces. Y así se va este hashtag datazo de usos horarios. Hacía un montón que tenía ganas de hacer este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a Diego Golombek por haberse copado con el video. Si les gustó, pasenle el video a alguna persona que ustedes crean que les puede llegar a copar. Si no, como siempre digo, con un like o un comentario ya me están ayudando una bocha. Si tienen un ratito más, mírense algunos de los videos que fui mencionando dentro del video. Y si no, algunos de los dos que vienen acá atrás. Los quiero un montón. Gracias por haberme convenido este rato. Nos vemos. Chau. Primero que nada, hola, hola Pablo, ¿qué tal? Dos de los tres extados sobre los que se extiende.